La madrugada del pasado 5 de junio, la Casa de Música de Jesús María fue víctima de un incendio provocado, donde causó cuantiosos daños materiales. A un mes del suceso, el alcalde José Antonio Arámbula López dio a conocer que el móvil fue político y que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y se están en la espera de la resolución. Tenemos videos de gente que anduvo rondando por ahí y tenemos el video donde avientan, nosotros creemos que era una bomba molotov, donde inmediatamente se ve que cae, explota y prende y a partir de ahí comienza el incendio. Antonio Arámbula comentó que los daños ascienden a un millón y medio de pesos, pues no solo fueron las instalaciones, también fue la pérdida de despensas, incluso de libros que fueron donados para la Biblioteca de la Universidad de la Ciudad de Jesús María. Ya nos urge limpiar y arreglar, hubo una pérdida económica cuantiosa, debo decir que nos dejaron sin todo el equipamiento para las, en caso de inundación, sin catres, sin colchones, sin cobertores, sin cobijas, nos dejaron sin despensas que eran de desarrollo social, nos dejaron sin juguetes que estaban guardados para Navidad, nos dejaron, quemaron parte de una donación de libros. Con edición de Jacobo Flores reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.